Bueno, y personal de salud de la clínica Las Condes están denunciando que existiría una falta de insumos, lo que según ellos perjudica la atención diaria de los pacientes. La dirección del establecimiento de salud aseguró que esto se debe a una nueva forma de distribución y que no tienen déficit de productos. Falta de insumos básicos como guantes, gazas, catéter, jeringas, algodones, sueros, entre otros, es la denuncia que hace personal de clínica Las Condes. Aseguran que desde octubre del año pasado, la clínica viene con un importante déficit de insumos. Optaron por ocultar su rostro ante el temor a represalias. Comienzan como en octubre más o menos, muy poco, empezaron a faltar cosas muy mínimas, pero esta situación ha ido aumentando y ahora se ha vuelto insostenible porque finalmente todo eso se ha reflejado la atención que tú necesitas prestarle a cada paciente. También influye en el personal en el tema psicológico. Dicen estar afectados al ver cómo su labor se ve perjudicada por la escasez de materiales, considerando que se trata de áreas de pacientes vulnerables. Se ha tocado pasar por una situación crítica con algún paciente debido a la falta de insumos. En los pabellones se comenta que faltan insumos, que tienen que realizar cirugías con caja o con equipos que no son para esa cirugía específicamente. Así queda de manifiesto además en el chat donde han comunicado los supuestos problemas a los sindicatos de la clínica. En pabellón no dejan de operar, pero tenemos que improvisar constantemente con las cosas que tenemos, ya que lo ideal no hay. Ejemplo, no tenemos gasas largas, hay pocas suturas, extensores para armar vías venosas, no tenemos. Ejemplo, hemos llegado a tener que armar una bajada de suero con apurador de sangre y alargadores arterial. Tienen que estar improvisando en cada una de las cirugías y eso es complejo, que un pabellón es algo totalmente invasivo para un paciente. Según esta trabajadora, el personal se encuentra presionado al no tener respuestas para los cuestionamientos de jefaturas médicas. En general, entre compañeros, es como hagamos lo que tenemos que hacer con el insumo que tenemos. Con los médicos es más complejo porque llegan muchas veces y te solicitan, no sé, un parche X o un medicamento X. Si no lo tienen, se enojan y finalmente no te tratan de la mejor manera. No ha pasado que tenemos que reutilizar las pecheras plásticas para poder ingresar a pacientes aislados, guantes, tratar de ocupar justo los guantes o de reutilizar una mascarilla porque tenemos que hacer que ese insumo que nos llevaron nos dure todo el turno. Nos contactamos con Clínica Las Condes para solicitar mayores antecedentes sobre esta denuncia. Nos mostraron en detalle cómo es la nueva forma de distribución de insumos que están utilizando. Desde hace unos meses estamos implementando una estructuración de la cadena de suministros. Lo que estamos haciendo entonces es así automatizar nuestros sistemas donde se almacenan los insumos y medicamentos y se pueden entregar así a nuestros pacientes. Ese cambio de cultura asegura la continuidad operacional, la eficiencia operacional, la calidad y la oportunidad en el tratamiento de nuestros pacientes. Estos sistemas son automatizados como máquinas expendedoras de distintos productos, lo que hace que cada personal a cargo de los pacientes va, se identifica frente a este sistema automático, carga el nombre del paciente y retira el suministro. Dicen que lo único que ha cambiado es la forma de entrega de los insumos, por lo que descartaron absolutamente la supuesta escasez de elementos para atender a los pacientes. El sistema es automático, tiene una carga de insumos y medicamentos que nosotros lo hemos ido llenando de acuerdo a nuestros históricos de consumo. Explican que este nuevo mecanismo garantizaría la continuidad operacional llevando registro de stock y consumo crítico de insumos. Esta bodega corresponde a la parte de atención ambulatoria, endoscopía y eso. Y ustedes ven la gran cantidad de insumos que tenemos y esto es lo que estamos sistematizando. Ustedes pueden ver guantes, suero. Consultamos a la Superintendencia de Salud sobre el proceso de acreditación de la clínica, que garantiza que el recinto cumple con los estándares de calidad exigidos por la autoridad. Clínica Las Condes está actualmente acreditada e ingresó oportunamente su solicitud de evaluación para ser reacreditada a través de una entidad acreditadora. A la fecha, este centro de salud está en etapa de fiscalización de informe, esperando que se resuelva este proceso. Clínica Las Condes, por medio de un comunicado, negó en forma categórica las acusaciones relacionadas a la falta de insumos médicos y medicamentos en sus dependencias. Agregan que se encuentran operando con plena normalidad, tanto para funcionarios como para pacientes.